Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miler Pues nada, aquí estamos para reaccionar las canciones que me pedís Por ya los comentarios, en la caja comentarios Pues yo siempre veo las peticiones Bueno, leo todos los comentarios Y en ellos pues hay peticiones, valga la redundancia Pues nada, una de las canciones más pedidas De su majestad Mon Laferte La canción concretamente Palomita Palomita, dicho por la misma Mon Laferte Dedico la canción Palomita de mi último disco A quienes aventuran al emigrar Para todo aquel que sabe lo duro que es salir a buscar una nueva vida Y un mejor futuro, sin conocer lo que nos espera Para todo aquel que tiene que alejarse de su familia Para todo aquel que se siente solo Para todos los valientes migrantes Pues yo también se la dedico Porque la verdad es que yo tengo familia Que es, que se yo, de España Y la verdad que irse a otro país es una cosa muy dura Porque te alejas de la familia, te alejas de tu país Te alejas de tus costumbres Y pues eso es duro No hay más que hablar Esta canción está sacada del álbum La Trensa Deluxe Por lo menos La Trensa, digo La Trensa La Trensa Deluxe Por lo menos la que voy a poner yo Y voy a poner un vídeo de lyrics O sea, va a salir la letra de la canción subtitulada Pues nada, vamos a escuchar la canción Ya sabéis que en este canal somos muy de Mon Laferte Por aquí os dejo La lista con todas las canciones de Mon Laferte que tenemos Que tenemos ya unas cuantas hechas Casi todo peticiones Yo casi todas las peticiones que me piden de Mon Laferte las suelo hacer Y daros las gracias por esos 4.000 suscriptores Que ya hemos llegado Los hemos superado hace poquito Y aprovecho para deciros que dentro de poco Tendré una reacción de un suscriptor que hace lyrics Hace versiones de canciones Que me está pidiendo que le haga una reacción Pues a lo largo de esta semanita Como especial 4.000 suscriptores Haremos esta reacción para que la veáis Ya os iré informando Os lo pondré en la pestaña de comunidad De momento vamos a escuchar Palomita Que yo ya la he escuchado esta canción Y esta canción más triste no puede ser Así de sencillo Dentro vídeo Bueno, dentro canción Lo primero que os voy a decir A mi una de las cosas que me da la sensación Escuchando casi todas las canciones de Mon Laferte Es que habla de ella misma O sea, yo creo que esto es lo que ella sintió Cuando se fue a México Entonces ella lo está diciendo Con la letra Lo que pasa es que ella sabe que las letras son un poco A ver, una cosa es lo que dice el artista Que está clarísimo Porque lo ha dicho ella mismo Y otra cosa es lo que mucha gente Puede interpretar sin saber la interpretación real de la canción Vamos a ver una cosa que es también muy guapa De esta canción Que es el contrabajo y la guitarra Y sobre todo la guitarra Ahora se está sonando Un contrabajo y una guitarra El otro sonido yo no lo sé No lo identifico Pero el contrabajo está ahí Y la guitarra está ahí Una guitarra muy especial Y más adelante lo comentaré ¿Cómo acaba la socha ella? La verdad es que esta canción es súper triste Por eso yo cuando escucho la letra Identifico perfectamente esto de que es para los inmigrantes Pero con la tristeza que la relata A mí me da la sensación de que es un relato propio suyo O sea que está diciendo lo que ella sintió Cuando se fue a vivir a otro país Para poder triunfar Y para poder dedicarse a lo que a ella le gustaba Eso es una cosa que mola fuerte en las líricas que tiene En la lírica me refiero a Porque ella es la que se escribe en las canciones Entonces Plasma mucho de ella dentro de las canciones O casi todo Y por eso esas letras son tan profundas Y tienen tanto sentido Porque la gente que le sigue a Mola fuerte Sabe que esas letras son cosas reales Que han pasado Esas texturas de... Habéis visto ahí Aquí en este momento cuando he dicho No tenían nada La lírica que usa aquí es elevadísima Estamos muy acostumbrados a que Mola fuerte Tenga una muy buena voz Haga muy... Subidas de tono Todas estas cosas que son más técnicas Pero también hay que empezar a valorar Cómo lo mete dentro de la letra de la canción Cómo... Yo lo he dicho antes Esta canción es una canción que es triste realmente Porque habla de una cosa triste Y ella con las texturas que usa en la voz sobre todo Y con la guitarra que al final os explicaré algo Que he visto poco que hagan incidencia en esto Y os lo explicaré al final Fijaros cómo ella hace que sea más triste todavía Y sobre todo enfatizando Y quiero que os fijéis en una cosa Las palabras que acaban con una O Fijaros cómo hace esa O Cómo cierra y cómo abre Daros cuenta Y cierra de golpe Llegó Abre Y cierra de golpe Es como que ella coge Amplía la O Y lo hace sobre todo En las que acaba de O Fijaros bien Amplía la última palabra Cuando llega la O La extiende Aguanta la nota Pero a la hora de acabar No acaba bajando Sino que acaba de golpe Complicadísimo de hacer Esta es otra de esas cosas Cuando hablamos de las texturas Y de todo De las texturas estoy diciendo Estoy gilipollas De las mixturas Estamos hablando de este tipo de cosas Que ella en una misma letra Una misma letra En una misma palabra Cuando tiene el tono Esa mixtura hace esto Que amplía la voz Y para hacer Esa tristeza La corta de golpe Es como cuando Haciendo un símil Es cuando estás hablando Y a la vez estás llorando Que te sale entrecortado Te va a gustar Y aquí En este trocito Que acaba de hacer Que iba a regresar Aquí es lo que más triste Me parece Y es que me parece Que eso está Es suyo Es su pensamiento Es lo que ella pensaba Lo que va a decir ahora ¿Vale? Como sube Y bajo Y cuando sube Y cuando sube Baja Y sube Y baja La palomita Tu viejo Pero al volver Se puso a llorar Todo había cambiado En palomita La paloma vieja Vieja y desdichada Poco ya volaba Y no tenía nada Y es que cuando dice Eso de por poco No voló Entiendo que se está Refiriendo cuando tuvo La enfermedad Porque todo el mundo Sabe de que Monoferde Tuvo cáncer Creo que fue Tuvo una enfermedad Que se lo estuvo Pasando mal Yo creo que se refiere a eso Y por eso digo De que es una canción Que habla de ella Y la expande A todo el mundo Que ha tenido que emigrar Está muy chula Esta canción Es una canción Que además Puede tener Muchísimas más interpretaciones Porque antes De hacer esta reacción He mirado Otras reacciones De otros canales Y me ha hecho Como mucha gente Decía De que Sin saber No porque yo he buscado Información Si no hubiera dicho lo mismo Que esta canción Habla De alguien Que se ha muerto Que es un familiar Cercano a ella Eso lo parece Parece que se está hablando De eso Pero no Habla de la inmigración He visto una cuarta Esto le pasa a mucha gente Que inmigra Eso le pasa a mucha gente Que inmigra Y que después Cuando quiere volver a su país Que vuelve a su país Ya no se siente Ni de su país Ni del otro Se queda ahí Entre dos aguas Como se dice ¿Qué pasa con la guitarra? Si os fijáis Normalmente De las canciones Molaperte toca una guitarra Con cuerdas de nylon Esto Yo lo vi También Tenemos El canal del Loco Que hace muchísimas reacciones Y lo explica perfectamente Y yo no me había dado cuenta Hasta que lo vi en su canal Y sí que es cierto De que usa cuerdas de nylon En su guitarra ¿Qué característica tienen Las cuerdas de nylon? Es como más personal Al sonido Las cuerdas de nylon Se notan mucho más Los dedos tocando en la guitarra Y además Lo enfatiza mucho Entonces Como que una melodía Que está tocada Con cuerdas de nylon En la guitarra Tiende a llegar más al corazón Tiende a que tú Empatices mucho más Con esa melodía Tiende a que se te quede más Aquí en la cabeza ¿Por qué? Porque como que fuera más natural Como que el sonido Es mucho más natural Y como que notas mucho más La misma presencia de la persona Porque tú estás escuchando Y además ya lo hace mucho Se nota mucho el dedo En la cuerda Y esto en las canciones Sobre todo de este tipo Que lo que quieren expresar Es un sentimiento O algún tipo de emoción Es mucho más fácil Que tú empatices Con una guitarra Que tiene las cuerdas de nylon Con otro tipo de cuerdas Que hay Que algún día hablaremos de esto Yo lo vi en la reacción de loco Y después la vi en otra reacción De Soundphonic Soundphonic no Soundtrack perdón Son dos muy buenos canales Os los recomiendo Tanto Tanto el del loco Que todos los Casi todos los chilenos Lo conocéis Porque hace Muchísimas reacciones A muchísimos grupos chilenos Y después Soundtrack Que es uno Que también es de español Que analiza El instrumento Te descompone la canción Y ahí él Te dice Porque él es músico Es compositor Entonces Sabe de eso Yo no me había fijado nunca En este detalle Y os animo A que veáis Cuantas mayores reacciones De diferentes personas Porque a lo mejor Este te dice una cosa Este te dice otro Este te dice otra cosa Y vas cogiendo Detallitos Que al final Te enriquece muchísimo Más la experiencia Porque la idea No es escuchar aquí La canción La idea es que tú Después de ver Este vídeo Escuches la canción Y digas Hostia pues Javi Tienes razón en esto O no me había dado nunca cuenta Del tema de la O Lo de la O es Una cosa que todos Los que hayamos Usado micro Sabemos que La manera en la que se habla Hace que Unas emociones sean De una manera o en otra Por ejemplo Cuando yo Dedico una canción La dedico Hablando rápido Como Diyokey ¿Por qué? Porque Como que acelera Como que Te da más gracia O pones una voz Más radiofónica ¿Por qué? Porque Te entra más Por el oído Es así de sencillo Pues en el canto Es igual En el canto Hay maneras de cantar Es el de Liberin Que usa Un cantante El de Liberin propio El de Liberin De Montlaferte Es muy Muy peculiar Tiene muchísimas Misturas Bueno ya lo sabemos Ya hemos hecho Muchísimas reacciones Habéis visto Muchísimos vídeos Y seguro que No hace falta Que nadie os venga Y os diga De que las misturas Que tiene ella en la voz Es Y las figuras Que hace Son acojonantes Pero después Están estos pequeños Detallitos Y por eso Es por lo que He hecho este vídeo Palabra de Miller ¡Gracias! ¡Gracias!